Antes de conocer a nuestro primer invitado, quiero que vean este llamamiento. Atentos, por favor. Soy Juan Manuel y busco a mi madre, María José, que me dio una adopción cuando nací. Y quiero preguntarle a la cara que por qué me dio una adopción. Y por fin pudimos encontrar a la madre de Juan Manuel. Un aplauso para María José. Buenas tardes, María José. ¿Qué has sentido al saber que tu hijo Juan Manuel te estaba buscando? Mucha alegría. Has traído una carta. Sí, para mi hijo. ¿Y qué le dices? Pues lo mucho que lo queremos. ¿Qué edad tenías cuando tuviste a Juan Manuel? 16 años. ¿Y qué relación tenías con su padre? Pues de novios. Con una pareja normal. Nada más que el problema que había era que él era gitano. Es gitano. Y yo no. Y su familia no más estaba. ¿Qué problemas teníais, María José? Pues a mí y mi familia me dejó de hablar y la familia de él lo mismo. ¿Cómo fue toda la etapa del embarazo? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues nada, yo me ponía pantalones vaqueros con cinturón. No fui al médico. Lo tenía oculto. ¿Lo tenías oculto a toda la familia? María José, el día del parto, ¿cómo fue ese día para ti? Pues lo tuve yo en casa sola. ¿Sola? Sola. ¿Sin ayuda de nadie? Sin ayuda de nadie. Cuando diste a luz, ¿cómo se lo tomó tu familia cuando llegaron a casa y vieron que tú tenías ahí un bebé? ¿Cómo fue? Se sorprendieron porque nadie esperaba que tendría novio. ¿Llegaron a casa? ¿Te vieron con el bebé? No, no. Vino la ambulancia, mi padre estaba en el hospital con mi madre y se enteraron todo allí. O sea que en el hospital se enteran de que has dado a luz a un niño. Sí. ¿Quién lo reconoce? ¿Quién le pone los apellidos? Mi padre. Tu padre. ¿Y cómo le llamabas? Le puse el nombre de Juan Manuel como mi hermano y le pusimos de apodo Pitu. María José, yo sé que en aquel entonces tu madre fallece. Sí. Él nació el 19 de junio y mi madre murió el 6 de julio. ¿Y cómo te encuentras en aquel momento que te ves con un bebé sin el apoyo de tu madre? Se lo llevó mi cuñada y mi hermano a vivir en su casa. Lo criaron, estuvieron, pues 10 meses estuvo con él, a los 10 meses me lo llevé. Mi padre como era alcohólico no se podía vivir con él. ¿Y qué ocurrió? Una mañana se levanta mi padre, fue a diputación, le dio él en adopción, porque como yo era menor no valía mi firma. Vino a casa, me engañó, me dice, mira, en aquella época estaba yo con mi marido. Tenéis que bajar a este despacho, tienes que firmar y ya está. No me dijeron el qué. Firmé y me quitaron el niño. ¿Y cómo fue ese momento, María José, cuando te están quitando a tu hijo de tus manos? Muy duro. Pero un día mi marido, sacamos la partida de nacimiento, porque el niño está bautizado, le bautizamos nosotros. Pensábamos, digo, a ver si le han cambiado los apellidos. Y ya empecemos a investigar. Llamé a Alicante, a una parroquia, me dijeron que había hecho la comunión, tenía 11 años en aquella época, y que le habían regalado una bicicleta por su comunión. O sea que vosotros intentasteis buscarle por todos los medios y saber con qué familia estaba en adopción. Pero luego se enteró el niño de que habíamos llamado y llorando de que no quería venir con nosotros.